¿Estáis tomando medidas para construir vuestro patrimonio, pero podríais estar cayendo en algunas trampas financieras comunes? Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo, advierte que muchos adultos jóvenes tropiezan en su viaje financiero. Vamos a sumergirnos en cinco trampas clave que Buffett aconseja evitar y cómo podéis hacerlo. 1. Comprar una casa demasiado pronto. Ser propietario de una vivienda a menudo se considera un hito importante, pero comprar demasiado pronto puede ser una carga financiera. Tened en cuenta esto, muchos jóvenes profesionales se apresuran a comprar una casa y luego se encuentran con dificultades para pagar la hipoteca, los costes de mantenimiento y los impuestos sobre la propiedad. En cambio, pensad en alquilar mientras ahorráis e invertís en activos que aumenten vuestra riqueza. Por ejemplo, si vivís en una ciudad con precios inmobiliarios altos como San Francisco o Nueva York, alquilar podría permitiros vivir en una zona más deseable sin el gran compromiso financiero de una hipoteca. Utilizad el dinero que ahorréis para invertir en acciones, bonos o incluso en un negocio paralelo que pueda generar ingresos adicionales. 2. Comprar vehículos nuevos. Es tentador comprar un coche nuevo, especialmente cuando consigues tu primer trabajo importante. Pero aquí está la trampa. En el momento en que sacas ese coche nuevo del concesionario, su valor cae hasta un 30%. Imaginaos gastar 30 mil dólares en un coche solo para que valga 21 mil en un año. ¿Una decisión más inteligente? Comprar un vehículo de segunda mano certificado que tenga solo unos años. Obtendréis casi las mismas características y fiabilidad por una fracción del precio. Por ejemplo, si estáis pensando en un coche nuevo de 25 mil dólares, podríais encontrar un modelo de tres años con características similares por menos de 18 mil dólares. Esos 7 mil dólares adicionales podrían invertirse en vuestra cuenta ir a Roth o utilizarse para pagar los préstamos estudiantiles. Suscripciones innecesarias. Pensad en esos cargos mensuales por servicios de transmisión, aplicaciones de acondicionamiento físico o kits de comida que rara vez utilizáis. Con el tiempo, estos gastos aparentemente pequeños se acumulan y se comen vuestro presupuesto. Por ejemplo, si estáis suscritos a cuatro servicios de transmisión a 10 dólares cada uno, eso es 480 dólares al año. Imaginaos redirigir ese dinero a una cuenta de ahorros de alto rendimiento o utilizarlo para pagar la deuda de la tarjeta de crédito más rápido. Revisad periódicamente vuestros extractos bancarios y de tarjetas de crédito y cancelad las suscripciones que no necesitéis. Las aplicaciones como Truebill o Mint pueden ayudaros a rastrear y administrar estos gastos, liberando dinero para cosas que realmente importan, como ahorrar para unas vacaciones o crear un fondo de emergencia. Obsesionarse con las marcas. Es fácil pensar que poseer la ropa, los zapatos o los dispositivos de diseño más recientes te hace parecer exitoso. Pero esta es la verdad. Las personas adineradas como Warren Buffett y Bill Gates valoran la calidad por encima de las etiquetas llamativas. Invierten en artículos que son duraderos y funcionales en lugar de derrochar en las últimas tendencias. Por ejemplo, en lugar de gastar 300 dólares en una camisa de marca, considera invertir en piezas atemporales de alta calidad que duren más. Ahorrarás dinero a largo plazo y seguirás teniendo un aspecto elegante. Aplica esta mentalidad también a la tecnología. ¿Realmente necesitas el iPhone más nuevo o el modelo del año pasado a un precio con descuento te serviría igual de bien? Cenar fuera con frecuencia. Salir a cenar o a tomar algo con los amigos es divertido, pero puede vaciar rápidamente tu billetera. Una salida nocturna de 50 dólares puede no parecer mucho, pero si lo haces dos veces por semana, estás gastando más de 5 mil dólares al año solo en cenar. En cambio, considera cocinar en casa con más frecuencia. No solo ahorrarás dinero, sino que también desarrollarás valiosas habilidades culinarias y tendrás más control sobre tu dieta. Por ejemplo, en lugar de gastar 15 dólares en el almuerzo todos los días, prepara tus almuerzos para la semana por un total de 30 o 40 dólares. Eso es un ahorro potencial de más de 3 mil dólares al año, que podrías destinar a préstamos estudiantiles, un fondo de viajes o incluso el pago inicial de esa primera casa cuando llegue el momento adecuado. Evitar estas trampas financieras comunes puede prepararos para el éxito financiero. Compartid esto con vuestros amigos e inspiraros mutuamente para tomar decisiones financieras más inteligentes. Si este contenido os ha resultado útil, apoyadnos dando a Me Gusta y suscribiéndoos a nuestro canal. Gracias por vernos y estamos deseando veros en nuestro próximo vídeo.